Eje Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Sin la soledad Ya verás, ya verás mi amor ¿Será que pobre soy? Te marchaste No merezco tu amor Me dejaste Sangrando el corazón Sin la soledad Sufro por ti mi amor Para Panamá Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Sin la soledad Ya verás, ya verás mi amor ¿Será que pobre soy? Te marchaste No merezco tu amor Me dejaste Sangrando el corazón Sin la soledad Sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Sin la soledad Ya verás, ya verás mi amor ¿Será que pobre soy? Te marchaste No merezco tu amor Me dejaste Sangrando el corazón Con la soledad Sufro por ti mi amor Eh, 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 guau Vuela, vuela, vuela Y sube, sube, sube Óyeme, fruco H хозяyame, fruco ¡Vuela, vuela, 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 vuela Gracias por ver el video. Mujer, te marchaste, me dejaste en la soledad. Gracias por ver el video.